Hola, ¿cómo están amigos? Soy Mordelclown, este es un saludo para mis amigos de Lucha Más, Lucha Libre, mi amigo Inferno que me regaló este custom. Muchas gracias y estamos pendientes de todos ustedes. Hola chavos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo como siempre me encuentro bastante bien, feliz y emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Chavos, ya estamos a semanas, estamos a días de que termine este año bastante largo, bastante loco, bastante extraño. Y me di cuenta que no asistí este año a ninguna edición, ninguna Expo Máscaras hasta el día de hoy. Vamos a ir a una edición más de Expo Máscaras, este Expo Super Padrina de pues Lucha Libre que se pone bastante chida. Este año no fuimos, de hecho es la primera vez que voy a una Expo Máscaras de este año. Todo el año se lleva a cabo esta Expo por lo que he checado en redes sociales, pero bueno, a mí me gusta ir a Tlatelolco, se pone bastante padrino. Porque lo juntan con la feria del pulque y del mezcal y no sé qué tanto, no tomo ni nada de eso. Pero se me hace una combinación bastante agradable y bueno, después de todo el año o al menos hasta donde yo me enteré, pues vamos a poder asistir a esta Expo a ver qué nos llevan de productos oficiales. Chavos, si están de acuerdo conmigo, vámonos hasta Tlatelolco a Expo Máscaras. Chavos, ya estamos aquí en Tlatelolco, en el centro de convenciones, en esta feria del pulque y mezcal. Se pone bastante chido ya que hay muchísimas bebidas artesanales, por todos lados te las ofrecen. Me gusta bastante esta combinación, digo yo no tomo, sin embargo me agrada bastante ver productos artesanales por todos lados. Una disculpa que tenga que meter así la voz editada, pero había muchísima, muchísima música y no podía, pues bueno, hablar bien. Era un tremendo ruidero, ya estamos llegando. Algo que debo decir es que hay muy poca gente, grabé esto justo cuando fue la final del mundial, que creo que ganó Argentina, entonces eso no es bueno. Sin embargo, bueno, vamos a darnos un volteón a ver qué nos encontramos. Chavos, ya me estoy acercando a los stands de lucha libre y vean nada más lo primero que nos encontramos. Un gran lote de revistas de lucha libre con ya algunos años. Vean nada más que portadas, mil máscaras, Blue Panther, Atlantis, enciclopedia de máscaras. Están bastante chidas estas revistas, he sabido de mucha gente que colecciona estas revistas. Sería interesante comprar alguna revista aquí y bueno, llevarla a firmar con alguno de los luchadores que estén aquí en la expo, eso estaría súper chido. Muchísima papelería de lucha libre, es algo increíble. Increíble, vean nada más esa foto del solitario, del matemático, esa foto de máscara sagrada noventera. Vean nada más que locura, yo recuerdo que así lo veía de chiquito, era mi ídolo máscara sagrada. Muchísimas, muchísimas cosas. De este lado, bueno, una playera de Blue Demon, algunas máscaras muy interesantes. Y llegamos a los productos oficiales de quien me parece ser el hijo de Halloween. Vean nada más que máscaras tan tremendas, ahí máscara con Día de Muertos. Además de algunas figuras en custom, vean nada más, distintos moldes, algunos cubrebocas, llaveros, el cuadrilátero de juguete. Obviamente ahí está, chequen nada más. Y esa máscara fusionada, Rey Misterio, Damian66, Halloween y Psicosis, una tremenda locura. A un costado nos encontramos juegos de mesa de lucha libre con el logo de Expo Máscaras, chequense nada más. Serpientes y escaleras, el juego de la oca luchístico. Eso estaría bastante chido tener en la colección o simplemente pues para jugar con la familia. Vean nada más, el juego de la oca de lucha libre. A un costado nos encontramos figuras bootleg, figuras interesantes de algunos monstruos. Monstruos de la laguna, la criatura, la famosa criatura. Ha sido todo un hit, me la he encontrado por todos lados. Me parece que el molde de esa criatura es de Mech Toys, como el que me obsequiaron ahora que fui a su conferencia. Están super chidos esos moldes. Muchísimas, muchísimas figuras. Muchísimos juguetes clásicos que traen en este stand. Vean nada más ahí las figuras custom, los repintados. Esos luchadores espaciales. Fishman, Blue Demon, Mil Máscaras. Son una locura. Vean nada más esas miniaturas de Star Wars. Están tremendas, me gustaron bastante. Ahí está su tarjeta para que chequen este stand, todo lo que trae el ánima de Coyoacán. Ahí van sus redes sociales y bueno, van a encontrar más figuras como las que están viendo aquí. Chequen nada más. Por ahí también están las figuras de Mech Toys. La colección de 10 luchadores repintados. Esas figuras están super chidas. Pronto voy a adquirir yo creo que mi colección de 10 luchadores. Aquí ya las encuentran pintaditas. Muy, muy bien pintadas. Vean nada más ahí el halcón, qué bonito se ve. Y vean nada más esos luchadores miniatura. Por ahí está Lismar, Huracán Ramírez, Black Shadow, Mil Máscaras. Estos customs están super chidos. Por ejemplo, ese set de El Santo contra las momias es una locura. Blue Demon con su suéter. Por ahí está la momia de Satán. Obviamente El Santo y algunas momias asesinas. Qué locura. Algunos stickers, esas tarjetitas. No sé de qué sean. Si alguien sabe, por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Pero también aquí están de luchadores y de algunos monstruos. Los monstruos por lo que veo están siendo todo un hit. Más figuras de plástico soplado repintadas. Vean nada más. Y estos cuadriláteros. En serio que este stand tiene unas miniaturas muy, muy interesantes. Vean nada más esos cuadriláteros para adornar tu casa. Están increíbles. Este stand simplemente me gustó. Todo un artista aquí. El Anima de Koyoacán. Con sus figuras que nos trajo en esta expo. Vimos chavos aquí explorando Expo Máscaras. Con todos los productos que nos traen. Vean nada más ahí algunos paquetes de luchadores cabezones. Que son todo un hit aún. Por ahí ya salió un nuevo paquete. Vamos a buscarlo. Y obviamente vamos a hacer unboxing. Vean nada más este paquete de luchadores que me preguntaron bastante. Este paquete me lo mandaron para un unboxing caja sorpresa. Y bueno aquí lo pueden encontrar. Además de algunos llaveros. Vean nada más algunas máscaras de la Cobra. Me parece que se llama este señor. Muy amable por cierto. A un costado bueno nos podemos encontrar los productos oficiales de Taqueda. Vean nada más esa figura custom. Está increíble. Trajo muchísimas cosas en esta ocasión. Algunos llaveros. Algunas máscaras miniatura. Muchas figuras custom por ejemplo. Vean nada más esa figura con todo y blister. Es una locura. Está muy muy bonita. Busto clásico. Vean nada más. Y sus máscaras obviamente. Distintas calidades. Para niño profesionales. Semi profesionales. Son una locura esos stickers. También ya tenemos algunos por ahí. Algunos destapadores. Están súper chidos estos productos oficiales. Y justo a un lado nos encontramos con el stand de Coco Rojo. Que también trae sus máscaras. También trae llaveros. Algunos stickers. Algunos muñequitos en custom también. Aquí las figuras custom son todo un hit. Vean nada más. Muy muy variado. Esa máscara como mitad Coco Rojo. Y mitad súper muñeco. Me gustó bastante. Todo un clásico. También nos encontramos el stand de este crack. Se llama Nativo. Un luchador bastante joven. Un luchador podría decirse nuevo. Eso está bastante chido. Que encontramos leyendas de la lucha libre en esta expo. Y también algunos luchadores nuevos. Que vienen a ofrecer sus productos oficiales. Ahí trae algunos llaveros. Una máscara de presentación. Por lo que acabo de ver. También ahí está el luchador. Eso está muy loco. Y bueno. Vean nada más. Que me encontré de este lado. Super Kung Fu Panda. A este luchador no lo conocía. Super loco Kung Fu Panda. Trae algunos luchadores de plástico interesantes. Esos luchadores con unas manos gigantes. Cuadriláteros. Distintos modelos. Vean nada más. Exadriláteros chicos. Grandes cuadriláteros. Luchadores de plástico. Evidentemente. Máscaras de panda. Gorras de panda. Muñequitos de Kung Fu Panda. O Super Kung Fu Panda. Que locura. Muchas, muchas máscaras. Eso también me agrada. Que traen máscaras desde niño. Hasta sus máscaras profesionales. Ahí atrás están. Vean nada más. Super Kung Fu Panda. Que locura. Algunos llaveros de máscaras. Llaveros con su figura completa. Y también está aquí. Violencia Junior. Con todos sus productos oficiales. Vean nada más. Cuántas máscaras. Eso está bastante chido. Que tengan muchísima, muchísima variedad. Vean nada más ahí. Máscaras sencillas. Profesionales. Algunas playeras. En serio que aquí te puedes llevar. Un poco de todo. Lo que quieras te puedes llevar. Y bueno. Algunas máscaras de otros luchadores. Por qué no. Por ahí está. Titán. Soberano. Octagón. Último Guerrero. Algunos posters. Algunos llaveros. Es una locura. Y están cheque nada más. Mostrando la mercancía oficial. A los aficionados que van llegando. Más y más figuras custom se hacen presentes en esta expo. Vean nada más. Ahí Gronda. Charlie Manson. Abismo Negro. Penta. Un bebé pagano. Esqueletos. Con la máscara del santo. Vean nada más. Qué locura. Esos esqueletos como para día de muertos. Luchadores clásicos en custom. Ultraman. Y mil máscaras. Son una loquera. Una gran variedad de figuras que tiene este stand. Está bastante variado. Está bastante chido. En su mayoría figuras custom. Vean nada más. Por ahí está. Chessman. Oz. La Parca de Civil. Elia Park. Más figuras de Rey Mysterio. Un custom de Joshin. Thunder Liger. Con base de vampiro canadiense. De San Francisco Toymakers. Y vean nada más. Allá hay más criaturas. Más monstruos de la laguna. Son todo un hitazo. Vean nada más. Hay Rey Mysterio y Jeff Hardy. Algo que me llamó la atención. Fueron esos campeonatos. No estoy seguro de que estén hechos. Pero estaban en 20 pesos. Uno o 3 por 50. Un muy buen precio para que adornes tus figuras. También bueno. Algunas figuras variadas. Vean nada más. Esos aliens que brillan en la oscuridad. Están bastante increíbles. Muchísimas, muchísimas figuras. Algunos bootlegos. Luchadores cabezones sueltos. Por si te falta alguno para la colección. Y vean nada más. Lo que me llamó la atención. Hay una máscara de esponja. Firmada por Sin Cara. Nunca había visto algo así. Una máscara de esponja. Bro, que loco. Este crack me parece. Se llama Demonio Cibernético. Aquí también está presente. Exhibiendo todo esto que están viendo. Tiene un stand bastante variado. Bastante increíble. Algo que no me agrada tanto decir. Es que no llegó mucha gente en esta ocasión. Siempre hay muchísima, muchísima gente. Pero en esta ocasión. Como podrán ver estaba algo vacío. Esto por el mundial. Por la final del mundial. Y está muy mal hecho. En fin, continuemos. Vean nada más. Ahí Villano Cuarto. Platicando con Pirata Morgan. Dos leyendas. Platicando en frente de mí. Qué locura. Y bueno. Aquí están los productos oficiales de Pirata Morgan. Ahí están sus caretas. Sus antifacis que él usa. Hoy es un buen día para partir. Ok. Mejor me voy antes de que me golpeen. Ahí están sus playeras oficiales de Pirata Morgan. Y bueno. Villano Cuarto. Dando algunos autógrafos. También ofreciendo sus productos oficiales. Máscaras. Playeras. Algunos muñequitos. Algunos stickers. Vean nada más. Ahí está firmando un luchador de plástico. Eso está bastante increíble. Ahí están algunas de sus máscaras. También quiero juntar para comprarme una de Villano. Tiene varios modelos. Varios colores. Eso está bastante chido. Vean nada más. Ahí las telas están súper bonitas. Por ahí también están las sudaderas. Los peluches. Muy variado. Muchísima variedad. Vean nada más hasta corbatas. A un lado tenemos la mercancía oficial de Rambo. Vean nada más. Qué locura. Algunas fotos. Por ahí. Que dice. Firma de autógrafos. No te quedes sin la firma de este legendario gladiador. Qué locura. No sé exactamente qué sea ese librito. Pero llamó mucho mi atención. Algunas fotos. Vean nada más. Hay Rambo, hijo del santo, súper muñeco y otro crack con gorra. No estoy seguro quién sea. Pero está de locos. Algunas máscaras. Vean nada más. Y wow. Vean nada más. Esas mini máscaras. Son una locura. La mini máscara de Rambo. Oigan qué locura. Me parece que estas mini máscaras las hace Enrique Martí. Si alguien lo conoce. Por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Vean nada más. Qué locura. Esas mini máscaras. Algunos peluches. Algunas mochilas. En serio que está de locos esto. Wow. Vean nada más. Esa tremenda foto. A un lado de leyendas de la WWE. André el Gigante. Qué locura. Sí se ve que estaba gigante. Valdría la pena tener esa foto. Yo creo que me la voy a llevar. Y bueno. Llegamos a la mesa de los Psycho Circus. Vean nada más. Ahí está Dave the Clone. Panic Clone. El nuevo elemento de los Psycho Circus. Ahí están los dos. Claro que sí. Sí vinieron. Qué locura. Ahí está Morder. Que por cierto. Como pudieron ver. En el inicio del video. Le regalé su figura custom. Por si se lo preguntaban. Eso hago con mis customs. Yo los obsequio. Y bueno. También aquí está. El stand. De el famosísimo Halcón. Vean nada más. Con esas playeras increíbles. Modelos súper chidos. Algunos muñequitos. Más y más figuras custom. Ahí está vendiendo. Su figura que le hicieron en Mech Toys. Ya pintada. Aquí la pueden adquirir con él. Y llevársela autografiada. Más llaveros. Más figuras. Vean nada más. Esas figuras custom microaggression. Son una locura. Qué chido que el custom abunde en estas expos. Está bastante chido eso. Muchísima, muchísima mercancía oficial que nos encontramos en esta ocasión. Vean nada más. Las máscaras son una locura. En serio voy a juntar para comprarme mis máscaras. Porque me quiero llevar más de una máscara. Son una locura. Todos estos artículos que nos traen. Son una locura. Son una locura. Son una locura. Son una locura. Son una locura.